Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Hoy vamos a hacer unas galletitas, pero esta vez no van a ser dulce, van a ser saladas. Así que pronto, se hacen en un momentito y me pongo a adelantar y comenzamos a ello. Vamos a comenzar con 200 gramos de harina, y primero quitando los anillos, y voy a incorporar aquí una cucharadita de sal, sal común. Una cucharadita de levadura en polvo tipo royal, de impulsor químico, no la de panadería. Agua, 45 mililitros de agua, y la misma cantidad, 45 mililitros de aceite. Yo utilizo aceite de oliva, y a vosotros el que más os guste. Y un huevo. Y esto lo vamos a mezclar, sin más. Por eso me he quitado el anillo, así que, con mucha paciencia, ir mezclando nuestra masita, hasta que consigamos, pues, tener eso, una bola de masa manejable. Así que, con paciencia, vamos a ir dándole a nuestra masa. Sabéis que nuestras masas son impredecibles, porque dependerá si hemos medido bien el agua, si no lo hemos medido bien, si el huevo es mayor de lo que... Por cierto, yo uso un huevo L, ¿vale? Pero si es mayor o es menor, va a depender un poquito. Entonces, como veis, se me empieza a pegar a las manos, y ya me resulta un poquito complicado de trabajarla. Pues la voy a pasar a trabajar a la mesa. Me retiraré toda la masa que tengo entre los dedos. Voy a echarle un poquito más de harina, y la voy a trabajar en la mesa. No creo que me haga falta más harina, pero, si vierais que, por lo que sea, os queda un poquito, todavía, que no la tenéis con la consistencia adecuada, pues, lo único que tenéis que hacer es echarle poquito a poco, pero poquito a poco, harina, ¿vale? Pero así, como hemos hecho ahora, vais echando a la mesa, y la vais amasando. Bueno, como veis, mi masa, aunque parecía que no tenía consistencia, si que la tiene, ¿vale? Ya está que la, ¿veis? El dedito lo metemos tranquilamente, no se nos pega. Bueno, pues, esto, lo que voy a hacer va a ser ponerle un papel film, y lo voy a llevar a la nevera durante media hora de reposo, con el papel film, media hora, en el frigo. Ya he sacado mi masa de la nevera, así que ahora lo que vamos a hacer va a ser espolvorear un poquito de harina en la superficie donde la vamos a amasar, le vamos a echar también un poquito a nuestro rodillo, ahí, a la masa, y lo que vamos a hacer es extenderla. Yo voy a utilizar este molde, que es chiquitín, y porque me gusta así con las onditas, para este tipo de galletas, pero vosotros podéis utilizar el que os guste, o el que más rabia os dé. Y una vez extendidas, el que se me escapa el rodillo, simplemente marcaremos nuestras galletitas, mirad que monas quedan, y las iremos colocando en una bandeja de horno. Una vez que ya las tenemos todas recortadas, lo que vamos a hacer es pincharlas con el tenedor, darles esos agujeritos típicos de este tipo de galletas. Una vez que ya las hemos pinchado todas, nos queda poner encima lo que queramos. Por ejemplo, unas poquitas pipas de calabaza, que yo las he troceado, para que no nos queden, también la podemos poner entera, o sea, eso ya, al gusto, o unas pipas de girasol. Eso ya, cantidades y demás, como a nosotros nos apetezca. Presionaremos un poquito para que no se nos caigan. O, por qué no, unas semillas de amapola. Unas poquitas semillas de amapola, o sésamo. Y ya, para los más atrevidos, pues especias, o, eso ya, la especia que queráis, o incluso, un poquito, de escamas, de sal. Yo voy a poner, pues por ejemplo, pimentón dulce en unas, y pimentón picante en otras. Eso sí, controlar, las cantidades, ¿vale? Esas van a ser, de pimentón dulce, y también, el pimentón picante, como os he dicho, las voy a poner, en diferente esquina, para no equivocarme, cuando las ofrezca. Eso ya, como vosotros queráis. de pimienta, de orégano, de curry, bueno, que esto, tiene infinidad, de posibilidades, así que, vosotros, decidís, de qué lo ponéis. Y por supuesto, ahora, una vez que ya, pongamos todo, irán al horno. Horno que, lo tengo precalentado, a 180 grados, que lo he conectado, mientras ponía yo, pues las galletitas, a pincharlas. Y así ya lo tengo, para cuando acabe, lo tengo, el horno ya, a punto, para meter nuestras galletas. Bueno, ya he preparado, una bandajita, para servir, y aún me han sobrado, unas cuantas, que tengo repartidas. Deciros, que además, de, en lo que os he dicho, que había puesto, he puesto alguna también, de, solo con aceite, un poquito de aceite, para que penetre, por esos agujeritos, que le hemos metido, y de ajo y perejil. Pero como os he dicho, al gusto. Están súper tiernitas. Os voy a abrir esta, porque no lleva pepitas, ni nada. Veis, tiernitas, tiernitas. Pero si queréis, que os queden más crujientes, no sé si os he dicho el tiempo, las he metido 15 minutos. Pero, si la queréis un poquito más crujientes, las tendréis que dejar, un poquito más en el horno, para que se os tuesten. Tener en cuenta, una cosa, que al principio, están blanditas, pero cuando se enfrían, endurecen un poquito más. Así que, venga, a ver, con qué galletas, sáladas, deleitáis a vuestros comensales. Ya habéis visto, que se hacen en un momento, no tiene ninguna complicación. Eso sí, he de advertiros de una cosa. Como yo las he enseñado, tendrán unos, un medio centímetro, más o menos, un poquito menos. Quedan gorditas, y como si fueran, no bizcochos, o sea, no bizcochitos, pero jugositas. Si las queréis, que sean más tostaditas, todavía, lo que tenéis que hacerlas, es dejarlas más lícitas. Y una vez que dejéis la masa más lícita, evidentemente, se os tostará antes, y no os engordará tanto. A nosotros nos gustan, como os las he enseñado, pero la otra opción, también es muy buena. Así que, claro, ahora decidís vosotros, cómo os gustaría comeroslas. Y sin más que deciros, me quedo pensando para el próximo vídeo. Mil gracias de corazón, por continuar aquí conmigo. Un besito, y nos vemos pronto. Chao.